¡Buenos días mis amigos y amigas! Vean, vamos a empezar mirando hermosa joyería que está llegando para el Día del Amor y la Amistad por solamente $15 dólares. Vean, esto es chapeado de plata así que no se les va a hacer fea al tiempo de usarla. Aquí está este otro corazoncito de $13 dólares solamente. Original estaba en $15. Vean también esa belleza de anillo de Michael Kors por solamente $30 dólares. Tiene su MK en la parte de enfrente y parece que dice como que es como rose gold. No, no dice. Es rose gold. Y luego aquí está este de $15 dólares en plateadito. Es exactamente lo mismo que les acabo de enseñar pero solamente en plateadito. $15 y $13 dólares. Vean, unos aretitos por solamente $8. Súper bellos también. Esos parece que son Stella Rose. Y luego vean los anillos tototes que también están llegando por $9 dólares de la marca Aldo. Otro de la marca Tahari. Parece que están regresando los anillos súper grandes. ¿Se acuerdan que se naban usando mucho hace tiempo para atrás? Pues otra vez están llegando. Vean estos aretitos con maripositas alrededor. Estos son parece que de $7 dólares. Pulserita DKNY también está preciosa. Está sencillita y muy bella por solamente $13 dólares. Luego está la cadenita de $15. Son dos aretitos y su cadenita también con DKNY escrito en ella. Se mira mucha pulserita así de... Parece que esta es de $7 dólares que viene siendo la Jessica Simpson. Vean, sencilla con un corazoncito y la parte de enfrente. Juicy Couture. Vean qué hermosura. Aquí están otras dos. A mí me encanta la rosadita. Vean, marca Guess. Son pulseritas. Parece que estas estaban por $9 dólares. Les digo porque compré varias para clientecita. Marca Aldo. Vean, aquí hay otras poquitas más. de Juicy Couture y de la marca Guess. Aquí tenemos los sets que vienen siendo también para regalo de... El Día del Amor y la Amistad. $15 dólares cada uno. Vienen sus aretitos con su cadenita. Me encanta miel de corazones. Ay, disculpen. El vidrio está muy, pero muy sucio. Vean qué bellezas. Cada uno, como les digo, $15 dólares. En bolsas están un poquito bajos. Solamente lo único diferente que miro es esta cangurera de la marca TKNY. Está precioso el color. $60 dólares. Vean qué hermosura. Y aquí está la misma que les acabé de enseñar el otro día. Vean, en cachuchas para mujer nunca miramos. Ahorita hay muy poquita, pero les he andado echando vueltas porque ya ven, casi no me estoy peinando en estos días para que no se me caiga mi cabello tanto. Ay, Dios mío. Pero sí es cierto. Vean, aquí está. Esta es de la marca Snoopy o más bien de Snoopy, no de la marca Snoopy, por $9 dólares. Vean qué bonita. Y luego aquí hay una Hurley en un rosadito precioso. Esta es de solamente $13 dólares. Y parece que estas también son Hurley. que sí están bellas. Déjenlas saco. Vean qué bonita. Me encanta la combinación de colores. $13 dólares. Tres usuras. Y todo esto son nada más gorritas. Esta está en rebaja por $3 dólares, $4 dólares. Una Champion en azulito por $13 dólares. Lo único malo de este tipo de pelita es que se le pega mucho la pelucita. No me gusta. Una Nike, pero esta es de niño en $7 dólares. Champion de $10 dólares. Vamos a darle una repasadita a los zapatos a ver qué encontramos nuevo. Vean, esto no me acuerdo si ya los hemos mirado, $18 dólares en anaranjado precioso. Son tamaño 8 y medio. Estos también no los he mirado por aquí. Estos son tamaño 9 por $25 dólares. Y la marca, mis amigas, es... Parece que dice Laura Ashley. Vean, están volviendo a llegar las chanclitas súper coloridas. Este es GBG por $10 dólares para el verano. 8 y medio. Calvin's. Ya los hemos mirado antes. Vean estos. En tamaño 8, 17, 18 dólares. Y estos súper brillositos. Vamos a bajarlos para acá para poderlos ver mejor. Son de la marca Anne Klein. Vean nada más cuánto brillo. por $28 dólares. Igual aquí están otros de la misma marca en 6 y medio por $23 dólares. ¿Qué está pasando con tanto brillo ahorita? Vean, la misma marca. $27 dólares. y estos son en tamaño 8 por $20 dólares. Me encanta la cadenita que tiene ahí en la parte de enfrente con poquita plataforma. Súper calientitos. Se antojan ahorita. Hoy amaneció aquí con bastante viento y heladísimo mis amigas. así que se antojan. Vean, aquí están estos otros en $17 dólares en tamaño 7 y medio. Y estos súper coloridos vean nada más en tamaño 8 por $50 dólares. $50 dólares. Pues, qué marcas son. Esta es la marca, vean. y aquí están estos hermosos que están mis amigas por $16 dólares en tamaño 6 y medio. Aquí están unos que ya están rebajados por solamente $14 dólares. Original estaban en $20. Vean, otros guarachitos con bastante piedrita todos. 6 y medio de $15 dólares. Vean, aquí están estos halos que también están preciosos. como que estos como que me acuerdo de ellos el año pasado, ¿no? $25 dólares. 6 y medio en $14 dólares. Vean, estos de piedritas. Estos son de la marca Juicy Couture. Son tamaño 6 y están por $15 dólares. Vean, estos el otro día se los compré una clientecita. Creo que son los Calvin's. Uh, ya los rebajaron para que vean qué tan rápido los rebajan apenas llegaron el otro día. Son Calvin's. Original estaban en $33 y no, $35 y ya están en $23. Vean cómo son. Al principio cuando los miré dije, ¿será que alguien se los puso y los desgastó? Pero no, así es el zapato. Vean, nada más. Estos son en $6 y medio. Se me hicieron muy sencillitos y vieran que suavecito está el material. Aquí está esta de $15 dólares. Otros u otras chanclitas de la marca Aldo. Parece que es tamaño grande. Me imagino que debe ser como un 10. Se siente y se mira como un 10. Más y más chanclitas bellas. Como pueden ver, súper baratas. 10, 14 Tom's. Que no se diga todo el tiempo. Los encontramos aquí. $25 dólares por estos en tamaño 6. Más guarachitos de $17 y son de la marca Annie. Y los tienen en todos estos números. ¡Qué belleza! Vean, en esta tienda que ando, no hay mucha, mucha variedad de bolsas. Sino que tienen un poquito de bolsa y la mayor parte es repetición de lo que ya les enseñé. Una CK mochilita de $30 dólares. Les voy a enseñar solamente lo nuevo que voy mirando. Esta aquí es también en todo negro. Va a ser de $40 dólares de seguro. Así, $40 dólares. Y vean, esta pequeña es tan chiquitita. ¿Qué es esto, mis amigas? Esto ya no es bolsa. Esto es de $8 dólares. Súper chiquita animal print y trae su cadenita y su agarradera. Me encantan las curiosidades que traen. Mucho tarjetero para cargar su identificación. Estos son de la marca Juicy Couture. Y luego aquí está esta náutica en $8 dólares. No me digan no me digan no me digan iba a decir no me digan que este nada más pensé que venía solo así para el antibacterial pero no. Vean, en el Lepore está sacando mucha carterita así muy bonita. $13 dólares por ella. Esta es como una cangurerita. Oh, vean, es de la marca Michael Kors en tamaño LXL por $28 dólares. $28 dólares. Déjenlo para examinarla bien. Es así. Nunca había mirado y tiene la MK todo, toda en la cartera. Nunca había mirado una floreadita. Siempre están en colores así negros. Me cuesta un poquito más pero está preciosa. Creo que me la llevo. Me la llevo porque está diferente. Ya ven que a mí me encantan las cosas únicas. Otro tarjetero en rosadito que me llamó la atención aquí en la parte trasera. Aquí está. Esta es de la marca Náutica. Vean, tienen para 1, 2, 3 tarjetas más su identificación en $8 dólares. Y tiene un cierrecito. No había mirado así. Este que está acá también es igual. Sí, tiene un cierrecito. Uh, bellos, bellos, bellos. Me encantó el rosadito. Creo que también me lo quiero llevar. Yo todo me quiero llevar, la verdad. Ay, no. Ay, no. Ya quiero salir corriendo de la tienda porque me quiero llevar todo lo que está en mi camino. Otra diferente. Esta es de la marca Guess con flores anaranjaditas preciosas de $30 dólares. Tiene cierre en el centro. Vean que chiquitita. Está llegando mucho así lo floreadito. Creo que para verano. Ya ven que ya están empezando a mandar las cosas nuevas. Van una kipling, pero alguien se voló al gorilita. $45 dólares. Dios mío. Creo que le pusieron el precio equivocado. y sin gorila menos, no la pagamos. Si trajera el gorila incluido a lo mejor les damos los $45, pero no lo trae. El último pasillo de bolsa. Vean, esta es la diversión de andar aquí en la RAS y la andar revisando a ver qué cosas nuevas encontramos y de repente ¡BAM! Nos encontramos algo preciosísimo. Esto está un poquito diferente. Vean qué bonita parece como un monedero grande en bolsa. $18 dólares. Es de la marca Alisa. ¡Uh! Me encanta. Está muy bonito. Dos cierres a los lados. ¡Qué bella! Y ahora sí, mis amigas, creo que es todo. Miren, aquí está la Michael Kors que les enseñé. Vean cómo tiene escrito Michael Kors ahí. Está diferente, totalmente diferente. Me encanta. Tiene su Michael Kors aquí, su cierre, su cadenita, su correa ajustable por $70 dólares. Me encantó también, por eso es que se las mostré en el video. Vean, vine a echarle una vuelta aquí a las cosas de hogar o de casa y creo que ya me voy porque tengo una cita ahorita en unos minutitos. Nada más les quería decir que en este descuento que hubo, lo de casa casi no rebajó. Estamos pensando que lo van a poner en otra temporada, mis amigas, o en otra semana. Todo esto casi siempre rebaja a $0.49, a un dólar y algo especialmente como todo eso de abajo y se nos hizo raro que no rebajó para nada. Rebajó, fue más como ropa y cosas así. Así que creemos que lo van a hacer a lo mejor esta semana que viene o como que los separaron pues. Vean qué bellezas. Nada más les digo para que le echen vueltecitas a su tienda y revisen, ¿ok? Porque sí, súper raro. Ok, mis amigas, las quiero mucho. Vámonos, que nuestra cita nos espera. Admiro hasta mañana. Besitos a todas. Adiós.